Si tuvieras la oportunidad de hablar con Guillermo Coppola, ¿qué le dirías? Quique, muy buen día, Guillermo Coppola, te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás, Quique? Un gusto, muy bien. Ahora que me llamaste, muchísimo mejor. Estuve en Mar del Plato unos días y veía a los chicos en la carpa que te rastrilla, no rastrilla, adentro de la carpa no rastrilla, y yo le digo, chicos, ¿saben cómo buscaba yo que llegue el de la carpa y vea la carpa como si nadie hubiese estado primer día de la temporada toda lisita y buscando la propina, porque en realidad lo que yo buscaba en esa época, y tenía 12 años, me acuerdo que andaba con ese rastrillo y los chicos andan con cuatriciclo, el rastrillo atrás colgando, ¿entendés? Rastrilla mecánica. Que está bien, Quique, que está bien, está bien porque avanza la tecnología. Ahora, te sacabas una foto, tenía que ir a revelar el rollo. Cuando salió la Polaroid, te sentías mágico, pero después con el tiempo desaparecía la imagen. Jorge, muy buen día, Guillermo Cópora, te habla. Hola, Guillermo, qué gusto, ¿cómo andás? ¿Cómo vamos, Jorgito? Contame, sos hincha de dos equipos. ¿Qué pasa cuando se enfrentan esos equipos, Boca y San Martín de Tucumán? Y te cuento una anécdota, yo soy muy fanático de Boca, muy fanático de Boca. Sí. Te cuento una anécdota, mi papá, él me hizo socio de San Martín, y la primera vez que ascendemos a la A con San Martín, vamos al ascenso, lo seguimos por todo el campeonato, y me dice, vamos a verlo contra Boca en la Bombonera. Mi papá era de River, aparte, tengo que contarte. Y vamos a verlo con Boca en la Bombonera. Bueno, fue el famoso 6 a 1, fue la primera vez que un equipo le hizo 6 goles a Boca en la Bombonera. Imagínate, éramos 5 gatos locos de San Martín, pero ese día la Bombonera lo aplaudió a San Martín. Yo miro fotos de mi papi, y los veo vestidos a mi viejo de mujer y a mi vieja de varón. En una fiesta, en una reunión, que yo ignoro, porque viste esas fotos que andan dando vueltas por ahí. Sí, de la familia. Pero la cara, la mirada y la sonrisa de mis viejos, cuando no tenían nada, pero ¿sabés qué? Se tenían uno al otro. Era millonario, Quique. Millonario. Pero totalmente lo que digo yo, por eso, hay dos o tres tips que coincidimos. Ser feliz es una decisión. Todas las mañanas me despierto con esa decisión, de ser feliz. Guillote te escucha. Sí. ¿Qué tenés para decirle? Te mando un abrazo invenso y un beso gigante para toda tu hermosa familia. Muchísimas gracias, Guillote. Un gusto, realmente, hablar con una gran personalidad de nuestra Argentina. Gracias, campeón. Un abrazo fuerte, fuerte, positivo, campeón. Un abrazo, gracias. Cariño, esa hermosa familia que tenés. ¿Querés hablar con Guillermo Coppola? Dejale tu mensaje al WhatsApp de la radio. 3-700-0-100. Guillote te llama.